Amigo, la base como que te tiene bajos. Canta, ¿no? Atención, en el mes del anterior, que se llama el medio energético, así va a más. Mejor tomas mi mano, en medio de una fiesta, y me llevas afuera, con una excusa buena. Y si esperas buena, mejor en que tengas fuerzas, o una segunda idea, mejor tenga. En mis pasos de aire, tus piernas galonales, la playa al lado de fuera, Y pasas la pasera, de la paratera, a la playa de fuerza, o sean las estrellas, o una ciudad se acerca. Quizás encontremos alguna fiesta, una sitio, una perna, una discoteca. Las luces girando como planetas, chicos que se estrellan como no me quedan. Las luces girando como planetas, chicos que se estrellan como no me quedan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!